En la avenida Parque Chapultepec, las condiciones de la superficie de rodamiento y la pendiente que llega al circuito Potosí eran desfavorables para la circulación en la zona sur poniente de la ciudad. En la capital del C, emprendimos la rehabilitación de los primeros 3.500 metros cuadrados como parte del programa municipal Vialidades Potosinas, en el tramo del circuito Potosí a la calle Cartaya, con una nueva carpeta asfáltica que permite mayor adherencia y fricción, en beneficio de más de 50.000 potosinos y potosinas. Ahora continuamos con el mejoramiento de avenida Parque Chapultepec con 11.900 metros cuadrados hasta el acceso a la Universidad TecMilenio. Son trabajos integrales que optimizan los traslados a hospitales, agilizan la movilidad de estudiantes y trabajadores y para quienes regresan a casa sin contratiempos. Hoy es posible contar con nuevas y mejores vialidades potosinas. Ayuntamiento de San Luis Potosí, la capital del C.